¿Y qué tal, Luis Gerardo? Si nos vas platicando, ¿qué características encontramos en este cinco puertas de Volvo, color discreto, azul, rey? ¿Cómo le llaman a su qué? No, a esto le llamamos Rebel Blue. Esta belleza de carro es el Volvo, como tú bien comentabas, V40. Esto complementa la línea de vehículos que comenzamos a lanzar el año pasado, que fue un V40 Cross Country. Este es un hatchback, como bien lo comentas. Es el modelo deportivo, que le estamos llamando a nosotros el R-Design. Y como tú puedes ver, las líneas de este vehículo son muy aerodinámicas, pero también al mismo tiempo muy simples, que es la característica principal de los autos huecos. Si tú te das cuenta, y nos vamos a la parte frontal del vehículo, Volvo tiene básicamente tres características principales que en todos los modelos, independientemente del estilo, lo caracterizan. Esto es un diseño en V, un cofre muy notorio, que lo hace ver muy aerodinámico y con mucha energía y muy varonía. También puedes ver la parrilla, que en este caso es una parrilla 100% vertical, con el logo de Volvo más grande, en este caso, que lo que habíamos hecho anteriormente. Y esto es un poquito para transmitir el orgullo que tenemos de la marca. Bueno, déjame ir a Noticias de Informe Vial y volvemos ya desde el coche. Este es el Sport, viene con los asientos especiales, con el equipo deportivo, y es el que vamos a salir a probar. Es el Volvo B40, que es de la nueva generación, me gusta mucho más que el autocuadrado, que vemos luego en las películas de las señoras que salen todavía con los niños, ¿no? Voy a Noticias de Informe Vial y volvemos desde el Volvo. Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9. Ya vengo en este poderoso Volvo B40, motor de cinco cilindros, la nueva generación de Volvo, que tiene un... ¿sabe qué le cambiaron la dirección? Yo cambié un Toyota y es muy novedoso este coche. Podría parecer un subcomparto, pero viene equipado como un verdadero autodeportivo por los asientos por el interior en aluminio, en piel, los asientos de piel, las laterales, en piel, el tablero con textura tipo piel, el clásico modelo de Volvo con el teclado en frente para poder marcar el teléfono, sin tener que estar viendo el teléfono, con el muñequito que indica dónde quieres que salga el aire acondicionado, pero con muchas características. En este caso, un tablero pareciera tridimensional, de un lado, el lado izquierdo, el acumulador digital de gasolina, del lado derecho, el acumulador digital que indica la velocidad en la que vas, y el velocímetro análogo y digital, marcando las revoluciones con el tacómetro y el velocímetro... el velocímetro, el velocímetro, es el velocímetro con el tacómetro con la aguja y el velocímetro con el digital. Un coche muy bonito, Luis Gerardo. ¿Qué nos presenta en novedad tecnológica, cómo lo ha hecho Volvo tantos años? Mira, en este caso, el motor que estamos trayendo es un motor de aluminio, ya producido totalmente por Volvo. Es un motor que le estamos llamando Drive-E. Este motor es de cuatro cilindros. En este caso, lo estamos trayendo para este vehículo en particular de cinco cilindros. Está entre cuatro y cinco cilindros. Tiene la característica de tener un mecanismo de turbo cargado que hace que cuando tú tengas un arranque, el vehículo despegue. Tiene un desempeño de cero a cien kilómetros en 6.5 segundos, lo cual, obviamente, te da un nivel de respuesta ante cualquier situación que nuestra ciudad nos ofrece. Es el clásico turbo, pero que entra ya después de cuatro mil revoluciones. Es que ustedes tenían dos tipos de turbo. El turbo que entraba de cero a tres mil, y el turbo que entraba de cuatro mil en adelante. Correcto. Así lo entendía yo cuando salió el tercero. Es correcto lo que tú estás ahorita comentando. Sí, ese es el que entra después de tres mil o tres mil quinientas revoluciones. De tres mil revoluciones, exactamente. Y entonces puedes sentir, obviamente, el desempeño del motor, y sobre todo en este modelo, que es el modelo deportivo que nosotros estamos trayendo, las otras versiones del V40 son básicamente de transmisión manual, es de transmisión automática. También tiene la característica de que si quieres manejarlo de modo manual, lo puedes hacer a través de la palanca de velocidades. Entonces, también en este vehículo tiene esa característica de los sistemas inteligentes de luces... Contra luz. Exactamente. Que se viene a alguien. Exactamente. Crea un antifaz cuando detecta que viene un objeto en sentido contrario. Por ejemplo, esto ocurre normalmente en las carreteras de doble sentido, en donde normalmente el vehículo que viene en el sentido contrario, en la carril adyacente, pues te deslumbra. Lo que hace este sistema de luces es que permite bloquear de tal suerte de que el otro vehículo, pues no se sigue. Y eso solamente es seguridad que caracteriza también a la marca Volvo. De la seguridad que hemos hablado... Mira, porque venía la moto, no me seguí. La chica en la... Ah, no, es chico. Pero vamos a dar otra vuelta. De la seguridad que ha caracterizado siempre a Volvo. Entra aquí el de estabilidad, usted lo oye, el control de estabilidad. No me deja que me vaya más de la curva. Correcto. Jorge, ¿qué viene de equipamiento? ¿El detector de peatones? Mira, viene el detector de peatones. Tiene otro sistema que le estamos llamando también... Bueno, es la bolsa de aire también para el peatón. En ciertos modelos viene instalado. Tiene en otros modelos también, dependiendo de las opciones, el sistema de punto ciego que te permite también cambiar de carril. Eso con información que te dan los espejos laterales cuando se prende una luz y te dice que no te puedes pasar de otro carril. También tiene, ciertas versiones, una resistencia al cambio de carriles que muchas veces cuando tú te distraes, dejas el volante y el carro, si no lo controlas, tiende a desplazarse hacia los otros carriles. Lo que hace Volvo en este tipo de modelos es que se pone dura la transmisión y trata de controlarte y de mandarte al carril en el que tú estás manejado. Es una transmisión viaga. Se pone dura. Exacto. Se pone dura. Se pone dura. Se pone dura.